en el que me está viendo yo estoy bailando déjate bailar déjate bailar déjate bailar yo me llamo edward 23 que están tengo a dos que me son jaja saludos como te llamas por web sobre el mensaje hay tres hueones viendo me llamo vicen32 cabrón el que quiere jugar su partida ahí me avisa no más ya que lo publicaste en el grupo no lo he publicado a hueonado pero lo voy a publicar dicen 32 yo lo comparte comparte bien el grupo oye hagamos que nos expliquen del grupo dale publico el tuyo y ahora voy a publicar el mío que tal chicos suscribiros darle like y compartilo igual no me aparecí pero como dice vicen32 si pero con ese al final vicens no 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 es No, no hay fuerte Vigens, jaja Si, así Me quedan dos niveles, tío Ojo Déjate bailar, pues, weyano También hay dos personas, por favor, dejadlo en los comentarios, Chaparés, para saber quiénes son Ya están viendo dos personas Ahí lo estoy viendo, wey Te saludo para el dynamic Wey, muestra tu cara o no tenés cámara el cobre ¿Quién es el dynamic, wey? No me gusta O sea, Víctor sería el dynamic No Víctor, comenta, comenta, weyano No saludo para él, chaval No, vete, cabrón Sí, es que lo hicieron, weyano ¿Soy nivel 80? ¿Y los motofax? Ah, que me falta una misión Jajaja... Cabrón, los que están Puede ser la misión de... ¿Mamorotis uniste? No Ya, que subió, que comente si va a jugar con nosotros o no Oye Toro, únete acá si estamos los 4 ¿Ahora estamos los 3? Ya inviten Yo no puedo invitar ¿Por qué no me dejan? ¿Por qué no me dejan? Yo me invito en broma Oye, porfa Al toque te agrego, bro Yo me invito en broma Hermano, porfa Yo me invito a los que quieran jugar Podí bajarle el volumen Al Directo que se escuche el eco Listo A ver, te lo voy a invitar Me voy a invitar por el grupo, este loquito A ver, toro Juego colectivo Oye, invitarlo por juego colectivo, no va, toro Ahí me puso un mensaje Le hago, quiero Vale, bro, a ver, me invito a este Ahí está el Víctor Villablanca Ir al canal, denunciar Mira, me faltan Me faltan dos niveles para este Ay, no me une la weyado Ponan también mejor el cabrón Fue BGP Inusbre Anderbryne Pum, prum, 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 prum Ahí te invito, tron Invitar, invitar No, 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 no Pum, prum, prum Anerbryne Bueno, brother, suscríbete al canal Y comparte el video para que seamos más Poder jugar con ustedes, cabro Eh, te invito hermano Ay si se unen ustedes a mi Ay ya cabrón pongan el líder Vamos a empezar a jugar Oh vamos a unir a ti si querés No, no a unir a ti Yo a unir al toro Toro se me lidia para invitar a los loquitos Invítenme po weón Ahí te invito Quieren amigo del Eduardo, yo no soy amigo del Eduardo Así que el Eduardo va a mandar a mi solicitud No, me uní con otro Eduardo te invito Eduardo te invito ¿Cuál no me dejó invitar? O sea unirme Al cielo te digo mi nombre Ponelo en público Ahí se le dio Eduardo Ahí yo tenía ese pack pero me bañaron Yo tenía todo Que la mierda Cabe weón Oh mira Vicente Ahí está Vicente del Pedro Chao ya po weón Quiero unirme pero no puedo No, yo no te tengo el amigo Puto mal No, estoy enojado No se une una Estoy enojado Pero tonto Ah no, se lo tengo, se lo tengo Lo voy a invitar Ahí te estoy invitando Víctor Te voy a invitar a cien mil veces Para que te... Ah, me uní al Víctor GG bro Oh que weón Quería weón No, weón La cagalla La cagalla fuerte Véjame 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 No, me dejo unirme No, me dejo unirme ¿Cómo te llamaste Julián? Me dice ya estás uniéndote a este grupo Pero no me dejo unirme Ah, ya vamos a iniciar sentíno más Oh, ya vamos a iniciar sentíno más Oh, ya vamos a iniciar sentíno más Nadie quiere jugar conmigo al torneo No, si no hay nada que ver eso Si el Toro recién también Ahí se reinicio la... Ya reinicio la cuestión Tienes con uno Puta la weá Martín, play, ¿quién es ese? Ay, pon el cual es por los zombies No, si no vamos a poner listo Yo soy el líder aquí, yo mando Como compartir este video, weón Ahora tenís cuatro likes Oh, qué no vale No, dejas apretar listo, weón What the fuck? No, me dice que no es desconocido Bueno ¿A quién más no le deja apretar listo? A mí no me deja apretar listo Pero no Me dice Vaya, lo sentimos Eros desconocidos Víctor, invítame a tu grupo Yo les compartí a todos estos weones Comparte mi directo, Víctor Buenas, Martín, mi brother Te envía, sorry Ay, ¿para qué me envío? Estoy en la casa Puta, pero se me quedó pegado No, me dice No, me dice Jaja, saludo Yo me voy a jugar en el sanitario Jaja, wey, no mames Calmado Ya me volí Ya me volí Yo voy a jugar soli Ya, yo juego con el Vicente en el torneo Pero weón, ¿y qué tonto? Ya Hoy sí, po Ya, yo voy maricotí Mira, me voy a jugar soli No, Polvorín, Polvoriento se fue y no volvió más. No, Polvorín, Polvorín, Polvorín. Oh, qué guay, no te lo hago. ¿Qué pasa? Me pone a mí de rebedición, Polvorín. ¿Qué pasa todo? ¿Estás transmitiendo, brother? Sí. Ah, no, ya no. Ah, sí, estoy transmitiendo. ¿El qué? El YouTube. ¿Qué pasa todo? ¿Qué pasa todo? ¿Qué pasa? ¿Para qué me invitaron? ¿Para qué más? ¿Para qué? Ah, si voy a estar jugando en solitario. No. 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 ¿Quieres jugar en solitario? No. Ah, es el Farley está yendo re mal. 150, eh. No me da igual, no me da igual O sea, me salí porque se me quedó pegó y no podía apretar el disco Mauro, pone público a ver si ahora me puede unir Oh, terminé de transmitir, güero, esto El tipo, güero, no había terminado de transmitir Mauro Yo voy a dejar de transmitir porque no sé qué onda